Y acá es gratuita y es cierto y eso nos lo decía Mariano Belvedere que está ahí del otro lado que es director del Centro Murga Los Auténticos Rayados de Lugano y que también es directores o bueno ahora vamos a hablar del Museo Vivo del Carnaval Metropolitano. ¿Cómo estás Mariano? Bien, ¿cómo andan ahí en la mesa? Acá escuchando, pasando el viernes, un viernes raro de febrero, llegando al final del Carnaval pero bueno, acompañado del programa. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado y también por atendernos y por estar ahí predispuesto y primero meterte quizás con esta cuestión que estamos hablando y después hablamos de algo que se extendió que tenemos ahí, nos llegó la novedad y nos puso muy contentos porque la cultura, como decíamos al principio, no es la cultura de la sonrisa que está en todos lados pero ¿qué te pareció esto de López Murphy, Jorge Macri, la suspensión de los corsos? Eso nos preocupa mucho. Muchísimo. Primero, dos cosas sobre López Murphy el tanto que mira a Macron y mira a Francia, los festejos en Francia de Carnaval son en las calles. O sea, cuando mire, que mire toda la película porque la verdad que da mucho que desear que, bueno, un ministro que le fue tan mal cuando tuvo la posibilidad de ejercer roles fundamentales para un país lo haya hecho tan mal y que encima solo mire una parte de la historia como hicieron siempre prácticamente, pero bueno, ya que va a mirar para Francia que mire que allá los festejos se hacen al aire libre, se hacen en las plazas, se hacen en la calle los artistas también invaden las calles y la gente también vive la fiesta como se vivió durante todos estos fines de semana acá en la ciudad así que lamentable el tipo de mirada que tiene este tipo de personajes y después, para agregar a eso, ¿qué pensará mi ley? Bueno, su referente en la ciudad, el legislador Ramiro Marra fue bastante crítico también aprovechando la ola de bastardeo contra nosotros se sumó a esa ola y también nos criticó por Twitter así que ahí está el reflejo de lo que es ese tipo de gente de la derecha contra el popular, como decían recién ustedes Claro, claro, sí Ramiro Marra, es verdad, nos habíamos olvidado de esos personajes un poquito que se superan como juegan a ver quién es entonces, claro, Ramiro Marra quedó detrás de López Murphy que en la postdata te dice no son 30.000 Claro, bueno, ya se fue como pasó todos los límites posibles que uno hasta lo sorprende porque si bien se espera ese tipo de declaraciones a veces, a mí me sorprenden ya de hasta dónde van, ¿no? ¿Hasta dónde avanzan? Porque si avanzan de esta manera siendo diputados, legisladores desde sus redes, bueno, si tienen la posibilidad de gobernar ¿no? Si ya tuvieron algunos ¿Qué nos queda como país? No solo como exponentes de la artística sino como ciudadanos del país ¿Qué nos depara el destino con este tipo de gente? No, no, y eso preocupa mucho Vos sos de Lugano, ustedes son de Lugano ¿o no? Sí, señor Y en Lugano se suspendió un corso el corso de Piedrabuena Sí ¿Cómo lo tomaron eso a ustedes, la suspensión de los corzos? Primero que nada, bueno, justo nos tocaba a actuar como murgas en ese corso así que nada, tuvimos una función menos y lo primero que hicimos fue ponernos a disposición de bueno, de ahí de los amigos de los coquetos de la buena que era parte de la organización del corso y claramente ayudarlos en lo que pudiéramos en el primer momento cuando no se sabía si si igual se podía hacer pero si no tenían las cosas o sea, poner a disposición todo lo que teníamos como para que se pueda realizar después, bueno, hacer lo que se pueda desde los llamados y demás como para ver si se podía ayudar en algo y la verdad, una tristeza porque el sur muchas veces es olvidado y esto es el claro ejemplo de que la gente estuvo sin luz más de una semana mi vieja por ejemplo lo padeció donde perdió todas las cosas que tenía en el aire y demás y el resultado ante la demanda de los vecinos de que estaban sin luz es quitarle lo poco que le queda que es la alegría y el festejo popular gratuito en el barrio fue como una reprimenda o sea, por haber cortado y haberme dejado expuesto a mí ahora te saco los carnavales como un reto tal cual tal cual, tal cual o sea, no te podés quejar por lo que te saqué antes claro y ahora encima tampoco podés ir a festejar no, no y en Barracas también y ahí estábamos pidiendo nosotros una notificación oficial no sé qué como si fue la baja del corso de Piedra Buena y Saavedra pero hoy viniendo para acá digo ah, no, en realidad no va a haber una notificación oficial porque no está aprobado el corso o sea, nunca lo aprobaron directamente entonces nunca vamos a tener una cartita que diga el corso de Barracas se baja porque nunca fue aprobado fue presentado y no se aprobó nunca digo, es tremendo otro lugar, ¿no? donde quizás estaría bueno llevar alegría no, y aparte es el claro ejemplo de lo que hacen las murgas hoy por hoy del trabajo colectivo o sea, ese era un corso que no era de un privado o de solamente una asociación civil que estaba por fuera del carnaval sino que era justamente el trabajo colectivo de las murgas de la zona del barrio llevando alegría y llevando la posibilidad de ver artistas de otros barrios en un lugar donde no la realidad es que no solemos ir a actuar ahí durante el año o sea, no es que es un lugar donde está lleno de de festivales y demás sino que los mismos artistas y vecinos del barrio se ponen al hombro una realización de un festejo y de manera colectiva y se lo tiran para atrás y Mariano, ¿qué tal? Giselle Muñoz te saluda ¿cómo estás? ¿cómo andas, Giselle? bien me quedé pensando en esto que decías recién de, bueno, como frente a los cortes de luz se mandó a la policía aquí en Lugano y que después se suspendió el corso y quizás esto tiene que tener un vínculo con que es una de las comunas en donde juntos por el cambio nunca gana ¿no? entonces quizás está detrás de estos análisis bueno no nos importa o sea, ahí ponemos los cañones con toda total acá no ganamos nunca claramente claramente o sea, hace prácticamente dos elecciones que la presidencia de la comuna no la tienen y que les está costando mucho y donde se muestra y se ve en cada una de las campañas donde la cantidad de cómo se acuerdan de la comuna 8 y la comuna 4 que son las comunas del sur que vienen perdiendo y uno se da cuenta de los cierres de campaña que son ahí la cantidad de movimientos que hay por los referentes políticos y responsables de zona de Juntos por el Cambio la que invierten y la que mueven esos meses previos y bueno el reflejo es eso o sea el año pasado nos pasó a nosotros que teníamos el curso aprobado y una decisión también de la misma persona que hoy dirige esta dirección de promoción del libro de la cultura Carla también fue la encargada de bajarnos nuestro curso que estaba autorizado y al día siguiente nos bajó el curso sin tener el valor de llamarnos ella sino que le pidió a uno de los delegados que nos llamara para darnos esta mala noticia justamente bueno a Tito que le pidió si nos podía llamar él porque no pedía ni Jessica que es la coordinadora del programa ni Carla hacerse cargo de esta decisión sí ahora me hiciste acordar de eso te acordás que hablamos y fue fue parecido a lo de a lo de esta vez y creíamos quizás internamente no solo en lo espiritual sino también en lo laboral o sea en la diaria de que de que se iba a manejar de alguna manera distinta o bueno un montón de cuestiones bueno no sucedió ¿no? y creo que quedó en evidencia con esto que nos pasó pero quería para así no nos pasamos y podemos hablar del tema también ustedes me apuran de otra dice ustedes el va ustedes perdón el 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 Museo Vivo de Carnaval Metropolitano no no sí pero estaba buscando bien ahí el Museo Vivo de Carnaval Metropolitano y Tecnópolis presentó el 40 años de brillo y democracia ¿no? Carnavales y democracia Carnavales y democracia 40 años de brillo y crítica y crítica a cualquier cosa es una es una muestra que estamos haciendo que empezó bueno la semana anterior por suerte pudimos a pedido de un montón de gente que está vinculada al carnaval y nos pedían por favor que se extienda posterior al feriado porque muchas muchas están como actuando o siendo artistas así que logramos que se extienda hasta el 5 de marzo que es cuando cierra el parque esta temporada es una muestra audiovisual la verdad que tiene una curaduría con mucho trabajo donde se refleja en principio los 40 años de democracia pero también hay una introducción con el carnaval hay más de 150 hay más de 150 pantallas que reflejan todo esto más objetos propios del carnaval como trajes levitas disfraces galeras hay instrumentos hay instrumentos que se pueden tocar para que el visitante cuando se encuentra con eso la realidad sobre todo para los que somos murgueros y ven ver como una persona no murguera tiene su primer acercamiento quizás al bombo es genial y está muy bueno la manera que interactúa la gente con la muestra así que nada los invito a que la recorran se puede ver viernes sábados y domingo este fin de semana y el que viene de 16 a 22 que es el horario que está abierto Tecnópolis claramente es gratuito el acceso y está en el espacio del túnel que es cerca de donde están las banderas argentinas para que quien no conozca el parque o quien haya ido pocas veces lo encuentre enseguida muy bueno muy bueno y este fin de que pasó estuvieron murgas actuando ahí en Tecnópolis si en Tecnópolis también se abrió un espacio un escenario el mismo día que tocaba Rate Catalina por suerte también pudimos poner en valor que las murgas de Buenos Aires tengan su escenario y su lugar de desfile propio sin tener que correr detrás de los tiempos de una murga de otro lado y el carnaval en Argentina se festeje con agrupaciones de Argentina así que tocaron 10 murgas en un espacio especial para las murgas sobre la calle 2 que es la primera calle pasando por abajo del arco apenas entraba lo primero que veías eran las murgas con un escenario enorme con una técnica la verdad que envidiable a lo que estamos muchas veces acostumbrados y han pasado los rengos del bajo desde el lado de la boca los estropeados de Florida los pegotes de Florida los magos de Saavedra los descarreglados de Parque Avellaneda los verdaderos de Villa Martín y los budemios de Munro los dandy de Olivos y los auténticos rebeldes de Florida así que tuvimos 10 murgas pasando por ese escenario y la verdad que salió una jornada muy linda y yo sé que ustedes no tienen nada que ver el museo como organizadores pero ¿qué pensás? no quiero llegar a polémica porque es el lugar donde aparte le dan el espacio para generar esta muestra pero ayer lo hablábamos un poquito lo de Agarrate Catalina en Tecnópolis cuando nosotros empezamos a hablar para la realización de la muestra este es nuestro tercer año que interactuamos con Tecnópolis en febrero cuando nos cuentan que el cierre iba a ser de Agarrate Catalina nosotros le dijimos estamos seguros que no es lo correcto lo que están haciendo porque ya ha pasado históricamente que el Estado Nacional convoca a hamburgas de otros países para festejar y tanto el Bicentenario como otros eventos grandes donde Nación es el responsable de la realización y terminan convocando o el mismo lanzamiento del programa de las redes argentinas donde trae en cierre una hamburgas estilo uruguayo eso como se lo dijimos para lo cual nosotros como desde nuestro lugar de gestión lo que si pedimos es primero que a las murgas que lleváramos nosotros se les haga un reconocimiento económico del se les pague el callet correspondiente a una actuación claramente la actuación por un lado más los micros por el otro o sea que se logró que se les pague a las murgas que van a actuar a Tecnópolis que tengan el reconocimiento el espacio para para vestirse o sea que tengan un vestuario que tengan el trato de un artista como cualquier otro artista claro exacto y que no era y que no era negociable la cuestión del escenario y de las canciones o sea del uso del escenario por parte de las murgas porque en un principio la idea de Tecnópolis era que hagan un desfile por el lado del constituyente claro que solo sea un desfile que fue lo mismo que nos pasó el año pasado que la primera idea era que bueno que simplemente hagan un desfile y nosotros lo que le explicamos es que la murga de Buenos Aires tenía la necesidad de usar el micrófono de la forma artística donde era el lugar donde uno se podía manifestar y donde eso no era negociable y que hay algunas quizás murgas bonaerenses que si tienen que no hacen escenario pero igual hacen uso del escenario igual hacen uso del escenario de las 10 murgas de las 10 murgas que pasaron no todas lo usaron porque no quisieron pero esto que decís vos o sea subieron agradecieron claro tuvieron su micrófono hablaron se presentaron y siguieron desfilando pero bueno no somos una comparsa que no tenemos nada en contra de las comparsas pero es otra expresión de carnaval la comparsa nosotros somos murgas yo lo que veo y no les robo más tiempo es esto que para mí muchas veces nos convocan desde un lugar de por ahí se me chocan de la palabra pero desde la ignorancia donde no conocen nuestra expresión y una vez que uno se la explica lo entienden porque no tuvimos problemas con con la gestión de Tecnopoli ni el año pasado ni este año en que las murgas tuvieran su espacio de escenario y que sean reconocidas económicamente así que yo considero que es eso para mí es una falta de de conocer las expresiones de bueno el territorio ¿no? si 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 totalmente Mariano gracias no se pierdan entonces la muestra del museo vivo del carnaval metropolitano carnavales y democracia 40 años de brillo y crítica en Tecnopolis en el espacio el túnel donde están las banderas ¿no? exactamente ahí al lado muy bien gracias Mariano te vamos a despedir con un temita de los rayados gracias y ahí estaremos en la muestra chau chau gracias beso carnavales carnavales de los rayos de los rayos del cinco talve veinte en un ensayo fumate y ponerse a chamusar delirios surgen siempre imaginando nuestra forma de vivir Gracias por ver el video.